Acá estamos en la concesión Bosques de Marona, que esta concesión fue otorgado a nombre de la ronda campesina. Esa fue la primera experiencia, porque a nivel nacional son 70 hectáreas que se ha recuperado por medio del proyecto. También dentro del proyecto está el plan de manejo, y dentro del proyecto también fortalecieron a 12 custodios, que le dieron sus credenciales, sus chalecos. Y también dentro del proyecto está nuestra caseta, que estamos acá, y nosotros siempre salimos a hacer vigilancia al bosque, y a veces ya no se hace la tarde, y a veces nos quedamos acá, la tarde no tarde. Nos han dado charlas para conservación, lo que es de la recuperación de las áreas desgradadas, por ejemplo, para sembrar un árbol. Por ejemplo, el bosque tiene lo que fortalece las cuencas de las quebradas. Acá tenemos cuatro quebradas que están dentro del bosque, y eso es lo que sirve para alimentación de la población. En las áreas bajas, en Chapún, por ejemplo, podemos sembrar nuestra yuca, nuestro plátano, y podemos también recalzarte en unos árboles, para así poder reforestar. Y lo que es, por ejemplo, bosques así, lo que es primaria, lo que no se toca por nada desde el año 2015. Nosotros, como gobierno, venimos articulando con las rondas campesinas, fortalecemos también el tema del control y vigilancia para el cuidado de esta área concesionada. Mi labor de custodio acá en el área de conservación es cuidar la casa, la tala, que no se haga. Nuestros implementos de nuestras botas, nuestro machete, y salimos a custodiar a las 419 hectáreas para que no pase la casa discriminada de animales. Yo también recomiendo a las demás concesiones que no bajemos la guardia, que sigamos siempre lo que adelante cuidando nuestros bosques. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú Banco de Medidies Nuestra político Nuestra trabajo Nacional del Perú Banco de Medidies Nuestra mathematics